En este país. Tan serio como eso, exactamente. Bueno, sí. La última defensa de la democracia. Piensa por un momento, piensen por un momento, que Saldívar siguiera siendo presidente de la Corte. Sí. Nos salvó que la señora Norma Piña, una heroína de la patria, llegara a ser presidenta de la Corte. Porque a partir de ese momento se va a empezar a aplicar la ley. Para mí es muy importante. Vamos, en el último momento, en el momento crítico de la historia de este país, aparece la señora ministra, presidente de la Corte. Fue un éxito notable. La Corte nunca había cumplido un papel tan importante como eso, pocas veces. Es un papel el que juega ella. Sí, hombre, sí. Que es también ejemplar, desde el punto de vista de que inspira a los demás miembros. Cumple con la ley, no con la política. Pero no solo eso, también inspira. Sí, sí, inspira. Tienes razón. A los demás miembros de la propia Suprema Corte, de decir, nosotros somos un cuerpo colegiado diferente, independiente, y que tiene que manejarse, desde el punto de vista estrictamente, del análisis de la Constitución. Nada más. Punto. Nada más. Y eso es muy importante. Y, bueno, yo creo que eso inspira también hasta, yo creo que a todos los ministros que podrían haber sido más afines al régimen. Sí. De cualquier manera, pues hay muchos que tienen, aunque el presidente ya se quejó de uno de ellos, que dijo, este me falló. Ya lo dijo así. Ya lo dijo así. Creo que era el ministro Alcántara. Dijo, me falló, me traicionó. Claro, pero, ¿qué acaso con el hecho, como tú decías, de cumplir con la Constitución, es traicionar al presidente? Cuando tú tienes este papel. ¿Cómo no? Cuando tú tienes esta responsabilidad, también hay algo que sucede desde el punto de vista de tu autoestima y también de la percepción que tú tienes respecto de cuál es tu tarea. Así es. Y en ese momento tú dices, mi tarea es ser miembro de un grupo colegiado y ser absolutamente objetivo respecto de la constitucionalidad de las leyes. Y también si observas el momento político que vive el país y el hecho de que las instituciones se desequilibraron y que entonces la Suprema Corte representa hoy el gran bastión de nuestra vida democrática. Tú sabes, yo no sabía cuál es la carrera que menos estudiantes tiene en la universidad en Tailandia. Leyes. Fuimos, Cintia, los Gary Marks y yo fuimos a Bangkok. Y la guía nos lleva a la universidad, qué bonita universidad, etcétera, etcétera. Y me dice, fíjate que a donde menos estudiantes hay en la universidad es leyes. Le dije, ¿por qué? Dice, porque la constitución es muy fácil. Te divorcias, la casa es de la mamá. No es de que es mía o tuya. Se acabó la conversación. Hiciste un cheque falso, eres culpable. Adiós. O sea, está tan clara la ley. No se necesita ser abogado para interpretarla. Exactamente, exactamente, fíjate. Ahora, yo quisiera agregar. Pero interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? Pues la verdad sí, pero aquí sí. Y aquí todo es ley, 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 interpretaciones. Creo que llevamos 650 modificaciones a la Constitución de la República desde 1917. Y te pregunto, ¿cuántas lleva en la Constitución de los Estados Unidos? Es insignificante. El número no creo que llegue a 5. Pero mira, déjame decirte también que la actualización de la Constitución en un país relativamente nuevo, como México, en donde la democracia es relativamente nueva, más nueva todavía, y en donde muchas cosas están cambiando muy rápido, necesitan actualizarse. Entonces, son más bien actualizaciones que necesariamente cambios fundamentales de los derechos establecidos en la Constitución. Y yo diría que eso no nos debe de preocupar a no ser que se abuse de esa facultad y también que se abuse del hecho de que el gobierno tenga mayorías y, por lo tanto, pueda hacer cambios en la Constitución. Bueno, yo quisiera volver a un argumento tuyo, Ángel. Hablábamos de que depende la Corte, de las decisiones de la Corte depende también el futuro de la República. Pero para aterrizarlo más, yo te diría, depende de ocho personas el futuro de la República. Es decir, como son once ministros, con ocho que digan, este plan B es absolutamente inconstitucional e ilegal, se acabó el plan B, pero necesitas ocho personas. Y entonces, ya en este momento tenemos a lo mejor tres o cuatro que no estamos tan seguros. Entonces, pero yo creo que sí va a prosperar. Lo que quiero decir es que nunca en la historia de la democracia mexicana, tan joven como tú dices, dependía de ocho personas. Esto es aberrante. De las cosas que habría que cambiar sería esa, porque no es posible que dependamos de ocho personas, del criterio jurídico, patriótico, republicano. Aquí el problema de fondo es que esto le llega, el balón le llega a la Suprema Corte de Justicia en virtud de las fallas de procedimiento que sucedieron en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República y, finalmente, del hecho de que fue tan desequilibrada la elección en cuanto a los resultados de la votación del 2018. Hay que recordar que en el 2021 el gobierno perdió, no sé, cincuenta o cincuenta y tantos lugares, cincuenta y tantos curules. Sí, en el Congreso. Lo cual hizo ya aritméticamente imposible que tuvieran la mayoría calificada para cambiar la Constitución. Sin embargo, pues eso es lo que sucedió en el 2018 y también nos debe servir de elección a los mexicanos. Es decir, tiene un sentido profundo para fines de la calidad de la vida democrática de este país. El hecho de que tengamos el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial perfectamente diferenciados y que cada quien haga su...